¿Qué tal? Yo soy Charlie y en el día de hoy te traigo una breve introducción a un módulo que me parece fantástico, el cual se llama Display Suite Bootstrap Layout. Es una extensión de un módulo realmente que te explica bastante la vida en Drupal, llamado Display Suite, el cual te permite administrar la layout de la página en distintas columnas, algo que no es sencillo hacer en Drupal. Este módulo te lo permite hacerlo mediante la selección de columnas, pero siempre necesitas aplicarlo un poco desde estilo CSS para que las mismas tengan una presentación más bonita. Aquí es donde entra este módulo llamado Display Suite Bootstrap Layout, el cual, como puedes ver aquí, añade ya layout predefinidas, como son las que se encuentran aquí en la imagen de la derecha, pero a su vez nos permite también especificar clases de Bootstrap, por lo cual es realmente todo mucho más sencillo. Para continuar este curso necesitas este video, perdón, necesitas tener un tema Bootstrap en tu sitio, de lo contrario no te va a funcionar. Y para activar Display Suite necesitas C-Tools. Así que vamos a descargar los módulos de C-Tools, como aquí puedes ver, y vamos a activar Display Suite, Display Suite UI, la interfaz para administrarlo, y Display Suite Bootstrap Layout. Vamos a guardar la configuración. Y ahora sí, una vez activados, yo lo voy a probar con página, pero el mismo principio aplica para cualquier otro tipo de contenido. Aquí puedes ver que lo único que he hecho es agregar el campo de la imagen, el cual, de momento, está en valores ilimitados, como aquí puedes ver. Bien. Vamos a ir a estructura, tipos de contenido, página básica, vamos a administrar la presentación, y aquí es donde vamos a empezar a configurar la layout. En el apartado de abajo tenemos una sección nueva llamada Diseño para Page and Default, y desde aquí podemos seleccionar las columnas que querramos. En este caso, por supuesto que voy a optar por las de Bootstrap, y las mismas van a ser 9-3, aquí puedes ver. Quiere decir que en 9 columnas voy a incluir el contenido, y en las 3 columnas restantes voy a incluir la imagen, o las imágenes. Vamos a dar clic en Guardar. Ahora tenemos que indicarle en qué columna queremos determinado contenido, determinados campos en realidad. Voy a dejar, como te dije, el Body en la izquierda, y la imagen la puedo arrastrar hacia el de la derecha, o simplemente de aquí selecciona la columna que quieres, o la opción Desactivado. Vamos a dejarlo así. Vamos a decirle que no queremos la etiqueta. Incluso de aquí puedes elegir el formato, si tienes Colorbox, por ejemplo. De marcar aquí, por ejemplo, 1, solamente mostraría la primera imagen. Esto es útil cuando creas vistas con Display Suite especiales para utilizar con Views. Y en imagen original vamos a cambiarle desde aquí, vamos a ponerle Medium. Clic en Actualizar. Bien, vamos a guardar estos cambios. Y ahora vamos a venirnos aquí a las pestañas. Vamos a hacer clic en Custom Place. Vamos a hacer clic en Manejar nuestras clases. Y aquí es donde podemos definir las mismas para Bootstrap. Yo le voy a decir que contenga Container y luego Colmd6 y Colmd3. Nada más. Vamos a decirle que guarde la configuración. Y ahora al regresar, hacemos clic de vuelta en Custom Clases. Aquí vamos a decirle que para el diseño obtenga Container. Para el contenido a la izquierda sea Colmd6, mientras que para la derecha sea Colmd3. Vamos a guardar el contenido. Perfecto. Ahora sí, vamos a agregar una página de prueba a ver qué tal resulta. Yo tengo aquí un contenido. Dame un segundo. Vamos a ponerle un texto cualquiera. Un body. Y ahora sí, vamos a seleccionar un par de imágenes. Ahí está. Vamos a guardar. Y aquí lo tenemos. El contenido principal en nueve columnas, mientras que la imagen, en este caso son dos, está en una columna de tres. Y por supuesto que bueno, con un poquito de estilo CSS podrías desplazar la segunda, dándole un poquito de padding, por ejemplo, bottom a la primera o margin top a la segunda y así sucesivamente. Pero de esta sencilla manera, ya tenemos el contenido con las clases de Bootstrap presentado en nuestro sitio. Vamos a probarlo. Aquí lo tenemos para un dispositivo muy chiquitito, 320 x 480 y estamos viendo que el contenido se mantiene en una sola columna y a continuación las imágenes. O sea que el mismo es responsive completamente. Nada más, hasta acá este video. si quieres profundizar en Bootstrap, te recomiendo el curso que ya tengo terminado de Temin Drupal 7 con Bootstrap en el cual vemos esto pero en muchísima más profundidad y en detalle donde creamos nuestros propios template en conjunto con las clases de Bootstrap para representar el contenido de la manera que se te ocurra. Nada más, recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y visitarme en mi propio sitio web drupalelsur.org De momento esto es todo, nada más, nos vemos. Vamos.